Son otros ritmos, pero estas también se cantan, se bailan, y se disfrutan. Y una petición especial de este lado que me la pidieron y complacemos a la banda esta noche, se llama... En tu pelo, sabor, guapo rico, suave, suavecito, sabor, así se llama. En tu pelo, para que se les ve, hasta arriba de Janeiro, ayer en Brasil, vámonos, siempre mancata, gracias. En tu pelo tengo yo... Gracias. 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 Gracias.